Otra vez sin decir nada de mí, otra vez voy pasando por ahí Donde voy procurando sin hallar, puede ser que te vuelva yo a encontrar Otra vez por aquello de soñar, echaré ilusiones a volar Amaré todo cuanto pueda amar y dejar en el olvido cuanto yo deba olvidar Para ti ni siquiera yo tendré, ni quizás la limosna de un mirar Fue mejor sentar en el ayer, tu legado amor prohibido que jamás debió de ser Otra vez voy pasando por ahí, otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué porque llegué, de tu amor yo salí porque salí Otra vez voy pasando por ahí, otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué porque llegué, de tu amor yo salí porque salí